La reina de Corazones La reina de Corazones Siempre han tenido las puertas de la casa abiertas para comprobar y examinar los bienes de su padre. Todo esto ha acogido a Isabel Preissler por sorpresa, justo cuando estaba en su mejor momento de tranquilidad y felicidad con Mario Vargas Llosa, quien se ha visto tan bien salpicado por aparecer en los ya famosos papeles de Panamá. Mientras todo esto se aclara, siempre les quedará refugiarse en el amor que les une.